La verdad, uno de los objetivos que tengo con este video es poder hacer otro en uno o dos años y ver cómo es que esta rutina ha mejorado. Y aquí estamos, cinco años después, ya mudada y con una rutina de la mañana milagrosa completamente evolucionada. En este video les quiero platicar, obviamente, las cosas que han cambiado, pero también los hábitos y las cosas que Giovanni y yo hacemos todas las mañanas que nos impulsan a mejorar. Ahora que tengo tantos años haciendo una rutina de la mañana milagrosa, me doy cuenta cómo es verdad que el tener una rutina con hábitos de éxito, de desarrollo personal y espiritualidad puede cambiar totalmente. No, no puede cambiar. Cambia totalmente tu vida. Creo que muchas veces dejamos completamente pasar esas rutinas de las mañanas porque pensamos como que X o incluso esos hábitos que sabemos que nos pueden traer buenos resultados los dejamos pasar porque son tan simples sin darnos cuenta que dentro de ellos se encuentra la clave de nuestra felicidad y nuestra paz. Y ya se escucha como súper intenso y algo muy grande, pero es la verdad. Y estoy aquí para contarles mi experiencia, que lo he comprobado, lo he vivido. Y espero que de alguna forma este video te pueda inspirar para que si habías dejado tu rutina comiences ya mismo, prepares una nueva y la hagas totalmente tuya o que si ya estás haciendo una rutina, darte algunas ideas de cómo le puedes hacer tú también. Bienvenido, yo soy Alejandra López. Mucho gusto si no me conoces. Por aquí y también en la cajita de descripción te voy a dejar el video donde hablé por primera vez de la rutina de la mañana milagrosa. Que si no saben, este concepto de Miracle Morning salió de un libro escrito por Hal Elbrow titulado Miracle Morning. En el libro explica tantas cosas tan fascinantes que igualmente les dejo el audiolibro que también existe en la cajita de descripción porque les va a abrir los ojos impresionantemente sobre cómo es que los momentos que tenemos en las mañanas son los momentos que definen nuestro día. Y no en el sentido de que si tienes una mala mañana ya todo tu día estuvo bien chafa. Claro que no. Pero la verdad es que sí te ayuda a arrancar de una forma en la que estés inspirado. Y para mí el objetivo es realmente crecer, aprender a vivir en el presente y tener esos momentos para nosotros que es lo que a largo plazo crea ese éxito, esa paz y esa felicidad de nuestra vida. Por cierto, esas puntitas que se ven aquí son una estrellita. Ya sé que se ve como que súper extraño ahí, camuflajeado con mi cabello. Por donde me gustaría comenzar antes de mostrarles toda la rutina es decirles que Giovanni y yo hemos aprendido muy bien a que, o sea, eso de que nos tengamos que dormir y despertar a cierta hora realmente es un paradigma, es algo que nosotros mismos creamos. La verdad pensamos que no existe un horario correcto o perfecto el cual tú tienes que seguir para poder tener éxito en tu vida. Hay personas, como es el caso de nosotros, que la verdad somos mucho más productivos en las noches. A veces son las 11, 12 de la noche y es cuando Giovanni y yo, wow, todas las ideas, toda la inspiración de hablando de nuestro trabajo y nuestros negocios y al día siguiente no necesariamente nos despertamos a las 5, 6, 7 de la mañana, nos despertamos a las 8 o a las 9 y aún así porque nos quitamos ese paradigma de que uy no, a las 9 ya es bien tarde, no traemos ese peso encima y podemos hacer nuestra mañana milagrosa, continuar con nuestro día y ser productivos de todos modos. Y gracias a la mañana milagrosa para nosotros, eso lo vemos más como un tiempo para nosotros y de descanso y eso hace que tengamos en nuestra vida un buen balance de trabajo y tiempo para nosotros. Entonces, en el libro y en mi video pasado, pasado de hace 5 años, hablé sobre el acrónimo de Saviors, que es lo que Hall explica en su libro, que básicamente tiene estos significados. Y sí, el libro dice que antes de las 8 de la mañana tú hagas todo esto y vas a poder cambiar tu vida. Y creo que ya muchísimas personas que tenemos muchos años siguiendo su método, esta técnica de tener una rutina a la mañana milagrosa, nos hemos dado cuenta que no necesariamente tiene que ser antes de las 8 de la mañana. Definitivamente se trata de adaptar esta rutina y estos hábitos a tu propio horario y a tus propias necesidades. Incluso si es necesario dividir la rutina en dos y parte hacerla en la mañana y parte hacerla en la tardecita, creo que está bien. El objetivo es tener el hábito de sí hacerlo. Y por alguna razón como que yo seguía al pie de la letra, la S, la A, la O, B, como todo paso por paso. Pero ahora se van a poder dar cuenta que Joveni y yo lo adaptamos a nuestros gustos, a lo que nos hace sentir mejor y a lo que pensamos que más nos funciona para también atraer y crear esos pensamientos que sabemos que nos ayudan a manifestar nuestras metas y las cosas que estamos pidiendo. Al despertar, lo primero que hacemos es que levantamos las manos con nuestras palmas hacia el cielo y decimos nuestro decreto de prosperidad y abundancia, el cual hablé en mi video de las 25 claves de la mente respecto al dinero. Yo estoy abierto y receptivo a todo lo bueno, a todo lo mejor, a las mejores oportunidades y a toda la remuneración por mi trabajo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Nos gusta luego, luego empezar a visualizar porque sabemos que nuestra mente en la noche cuando ya estamos a punto de dormirnos y en la mañana cuando recién nos despertamos es cuando todavía está en ese estado súper receptivo y el ego y la mente consciente todavía no están totalmente despiertos. Ponemos el mantra de cumple deseos y visualizamos usualmente por 10 minutos que es lo que dura el mantra, pero hay veces que se acaba y nosotros seguimos y seguimos visualizando y solamente dejamos fluir. Lo siguiente que hacemos lo consideramos como la última S de Saviors que es Scribble, escribir, porque escribimos en nuestro 5-Minute Journal. En mi primer video de la mañana milagrosa todavía no tenía esta libreta pero yo ya escribía estas mismas cosas en mi propio bloque de notas que son 3 cosas por las cuales estás agradecido, 3 cosas por las cuales tu día va a ser fabuloso y una afirmación poderosa. Después de eso ponemos mi propio audio de afirmaciones para escuchar en la mañana y las escuchamos mientras nos cambiamos con ropa de ejercicio, tendemos la cama, abrimos ventanas, tomamos agua, muy importante que eso sea lo primero que consumimos, vamos al baño, etc. Y de ahí nos preparamos nuestro té porque eso es lo siguiente que nuestro estómago va a recibir. Té calientito y de hecho nos tomamos también la mitad de un ajo chino. Bueno, así le decimos nosotros acá. Yo sé que en otras partes tiene otros nombres. Y aquí es donde hacemos nuestra lectura, la R de Read, mientras tomamos nuestro té. Y algo que he estado haciendo ahora es que al mismo tiempo estoy escribiendo en mi iPad mis epifanías, revelaciones y para mí es súper importante tener mi libreta de evidencias. Para esto también nos ponemos una alarmita de 10 minutos. Eso es usualmente para cuando tenemos otras cosas que hacer, citas incluso. Pero cuando en el día tenemos una agenda un poquito más flexible, hay veces que sí nos podemos quedar hasta media hora, 40 minutos leyendo. Y lo que hacemos después de eso es que nos vamos a la A de Affirmations y hacemos nuestras afirmaciones en el espejo. Y algo que hemos estado haciendo últimamente es que hacemos afirmaciones mientras comemos manzana o alguna fruta. Entonces es súper chistoso porque hay algunas afirmaciones que digo en voz alta, otras que digo en mi mente mientras estoy bailando. Por alguna razón cuando digo afirmaciones en mi mente siempre las estoy cantando. Después de afirmar sigue la E de Exercise, Ejercicio. Y si se dan cuenta nuestra rutina, o sea, la hacemos juntos al mismo tiempo, pero a la vez cada quien está en su propio ambiente. Después de hacer ejercicio nos estiramos y nos ponemos a meditar. Casi siempre usamos meditaciones guiadas que sacamos de YouTube o de alguna aplicación. Y ese momento se puede tomar como la S de Silence. Y así es como completamos todas las letras de Saviors. Ya después de eso preparamos el desayuno. Hay veces que también salimos a barrer la entrada y escaleras del Mini K. Y esta rutina ya se volvió algo súper normal en nuestras vidas. Cuando no nos levantamos a tiempo o no nos podemos tomar tanto tiempo en la rutina, le ponemos 10 minutos a cada cosa. Pero la verdad es que somos muy flexibles, dejamos todo fluir. Y si hay veces que nos toma 2 horas, 3 horas completar toda la rutina. Y si la verdad es que somos súper bendecidos de poder tomarnos ese tiempo en la mañana para nosotros. Y si tú tienes menos tiempo de eso, está bien que te tomes 5 minutos haciendo cada cosa. Además, la parte del ejercicio por supuesto que puede contar, salir a caminar, salir a pasear a tu perro, hacer yoga o estiramientos. El punto es activar nuestro cuerpo. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál es tu rutina de la mañana milagrosa. ¿Cuáles han sido esos hábitos que te han ayudado y que han cambiado tu vida? Claro que me gustaría recalcar que sí hay días que Giovanni y yo nos levantamos tarde, que no alcanzamos a hacer ciertas cosas de la rutina o a veces la rutina entera y tenemos que salir corriendo. Y decidimos no estresarnos. Porque si nos estresamos de que pasó 2 días que no la hicimos o que 2 días que no meditamos, no nos dejamos quedarnos estancados como en ese pasado de hace 2 días y mejor decidimos, ok, pero no importa. El punto es no dejar de hacerlo. Y sí, sí ha pasado que hay veces que 2 semanas dejamos de hacer la rutina por completo y la energía, incluso la del ambiente, no solamente la de nosotros, cambia por completo. Ya para cerrar este video, simplemente me gustaría recordarles que hoy, 16 de mayo, últimos días, que estará disponible nuestra promoción de talleres de cocreación con Ale y Alex. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción porque es una súper buena promoción y mi taller del tablero de los sueños digital puede revolucionar por completo la forma en la que tú manifiestas tus deseos. Y el taller de Alex de manifestar una cosa en específico que llevas tiempo queriendo manifestar, te puede ayudar a atraer eso que tanto has estado pidiendo. Por ahora, me retiro, les mando un abrazo y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan. Te invitamos a que formes parte de Pegasus Comunidad. Esta es una comunidad de alta vida. En donde, depende del paquete que elijas, podrás encontrar videos exclusivos, actualizaciones del mini-key, fondos de pantalla, accesos temprano, descuentos en nuestras tiendas y más. Todo esto gracias a una mensualidad que, con tu aportación, podemos seguir haciendo videos y creando muchísimo más contenido. Abajito de este video vas a poder ver los tres paquetes y escoger el que más te guste y el que más acomode para ti. Te invitamos a que formes parte de algo más grande, algo extraordinario. Si quieres indagarte, profundizar, introspectar muchísimo más, por acá te estaremos esperando. Recuerda que también tenemos Instagram, arroba Pegasus Comunidad. Únete a Pegasus Comunidad. ¡Sasha! ¡Alana! Oye, ¿cómo vas con tu taller de manifestación de la ley de la atracción? ¡Súper bien y emocionada! ¿Tú cómo vas con tu taller sobre el tablero de los sueños digital? También, estoy súper feliz. Oye, te tengo una propuesta. ¿Cuál? Porque no juntamos nuestros talleres y hacemos un paquete exclusivo para las personas de nuestra comunidad. ¡Oh, my God! Se va a hacer una buenísima idea. ¡Hagámoslo! ¡Ya! Hola a todos, yo soy Alex. Ya que no podemos ir hacia afuera, te proponemos que vayamos hacia adentro y que aprovechemos nuestro tiempo para invertir en nuestro crecimiento personal y espiritual. Hola, yo soy Alejandra. Estoy muy emocionada porque Alex y yo hemos decidido unir nuestros talleres por un tiempo limitado para que puedas recibir toda claridad de cómo usar las herramientas de la ley de la atracción. En el taller de Ale, aprenderás a usar una de las herramientas más poderosas de la ley de la atracción, el Vision Board o tablero de visión. Lo mejor es que Ale te enseñará a crear tu propio tablero, pero digital. Y se adentrará en el tema de formación de pensamientos y cómo estos funcionan para traer las fotos de tu tablero hacia nuestro plano físico, es decir, cómo materializar. Y en el de Alex, aprenderás un método de manifestación para traer ese deseo específico a tu vida que no has podido. Entendiendo así cómo funciona a profundidad tu cerebro y la ley de la atracción con un material de trabajo fácil y una guía paso a paso de cómo usarlo para manifestar esos deseos en realidad. Mi taller incluye cómo funciona nuestro cerebro y la ley de atracción, ejercicios básicos de visualización creativa, explicación del método probado, material descargable de trabajo para la manifestación, guía y acompañamiento paso a paso de cómo usar el material, meditación guiada, preguntas frecuentes. Mi taller incluye paso a paso para crear tu tablero digital, cómo foroshopear y crear montajes, meditación de visualización descargable, explicación de las nubes de pensamiento, aprende a dejar ir y desapegarte de tus deseos, cómo es que las cosas pasan de nuestra mente a lo terrenal. Si adquieres estos talleres individualmente tienen un costo de $33 dólares, pero hemos decidido unirnos y por tiempo limitado podrás obtener los dos talleres por un precio especial de $44 dólares. Estamos súper emocionadas por acompañarte en tu camino. ¿Estás listo para convertirte en un mejor manifestador? Adquiere la promoción hoy mismo.